Ahora con ustedes, Tiempo de Oración Hoy, Tomemos un sentido de oración y de intercesión, todos juntos. Tengo una palabra que Adonai me dio para la oración y la intercesión de estos tiempos en los que estamos viviendo. Vaya conmigo al libro de Jeremías 51.20 Y vamos a leer esa cita y le vamos a sacar jugo de limón y jugo de guerra. Baruj Hachem La palabra de Adonai dice, haga la oración antes de leer. Nuestra preciosa Kadostora Baruj Hata Adonai Noten Hatarato Bendito eres tú Adonai, dador de la Torah. Jeremías 51.20 dice, martillo me sois y armas de guerra Y por medio de ti quebrantaré naciones Y por medio de ti destruiré reinos Esa cita bíblica marca mi vida completamente Porque hay que entender que es el martillo en la vida espiritual Porque Adonai se toma la palabra para darnos a nosotros y decirnos Tú eres un martillo para mí Un arma de guerra para mí Yo esta cita la tomo con segunda de Corintios 10.4 al 6 Porque las armas de nuestra milicia no son carnares Sino poderosas en Adonai Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro machía Y estando prontos para castigar toda desobediencia Cuando vuestra obediencia sea perfecta Voy a dar una introducción y luego vamos a interceder Vamos a ver por donde Adonai nos quiere llevar en la oración Porque si no, lanzaremos golpes Sin entender a qué estamos golpeando La palabra martillo ¿Sabías que la palabra martillo en hebreo es macabeo? ¿Se acuerdan de que hay una convocatoria Una convocatoria muy hermosa llamada Hanuk? ¿Sabes que la palabra maca en hebreo es golpe? Todos digan golpe ¿Sabes que cuando nosotros vemos la historia de Israel Este nombre de la familia macabeo Constituye un movimiento en los tiempos judíos De los años 164 al 163 Antes de la llegada de nuestro machío Que fue una época helénica Una dinastía celéutica Esto sucedió Porque un hijo de Antíoco V Eupator Tomó la tierra de Israel Y durante estos siglos Lo que hizo fue Tratar de asimilar Al pueblo de Israel Quitando la Torah La Abril Milá Y asimilándolos a un sistema Elénico ¿Sabes que? Aún hoy en día podemos recordar nacionalmente Esta festividad De Hanukkah Y conmemorar La valiosa Y poderosa Estrategia Del martillo ¿Por qué te voy a decir eso? El martillo es una herramienta Amados De percusión Utilizada para golpear Directa o indirectamente Una pieza Calzando su desplazamiento O su deformación O su formación ¿Verdad? El uso más común Para clavar Incrustar un clavo O de acero O de madera O de otro material Es con un martillo Es calzar partes Es accionar Esa fuerza Que se aplica En el golpe Que la pieza recibe O que rompe una pieza Eso es lo que hace La función De un martillo Los martillos Son a menudo Amados Diseñados Para un propósito especial Por lo que Sus diseños Son muy variados Un tipo de martillo Tiene una cuña abierta En la parte trasera Para la remoción De clavos Todo el capítulo 51 Del libro De Jeremías Nos habla Del juicio Que caería Sobre Babilonia Todo el capítulo 51 Entonces Es evidente En las escrituras Que nosotros Vemos Que Babilonia Es una tierra Y no simplemente Una congregación O un pedacito Es un sistema Todos digan Esto es un sistema Todos Díganlo Esto es un sistema Este sistema Tiene un líder Y también Tiene un ejército Y como vemos Tiene un sistema De comercio Económico Que es la máquina De la economía Del mundo En el tiempo Del fin Ya todos digan Babilonia Tiene un sistema Babilonia Tiene un ejército Babilonia Tiene un sistema Económico Babilonia Tiene un sistema De pensar Babilonia Tiene un sistema De vestir Babilonia Tiene un sistema De hablar Babilonia tiene un sistema religioso y tú y yo tenemos que entender muy bien eso para poder entender la oración y la intercesión sabes que además de la importancia de lo que estamos viendo y lo que Jeremías nos quiso trasladar en Jeremías 50 y 51 es que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad algo como lo que nosotros estamos viviendo hoy, o sea esa profecía se está dando en nuestros ojos y Adonai nos está diciendo tú me eres un martillo de guerra para mi vida tú eres un martillo para mí para este momento en donde yo necesito gente que sea el martillo de guerra para mí quiero enfocarme en que veas cuál es el trabajo de un martillo dígame Pastora Pili cuál es mi trabajo como martillo en la vida espiritual déjame explicar algo a mí me llama mucho la atención tomar una posición espiritual y escudriñarla y de por qué Adonai me dice Pilar tú eres martillo de guerra y por qué te está diciendo a ti tú me eres martillo de guerra ¿sabías que los querubines de oro son labrados a martillo? vaya conmigo al libro de Chemot Éxodo 25.18 harás también dos querubines de oro labrados a martillo lo harás en los dos extremos del propiciatorio ¿sabes qué? si nosotros hubiésemos tomado y hubiésemos dicho no, pero es que el martillo sí, pues sí un instrumento cualquiera no, Adonai quiere que tú te tomes el tiempo de ver por qué los querubines son ladrados a martillo diferentes a otros instrumentos los querubines símbolos de la presencia de Adonai ahora, mira la menorá la menorá de oro es labrada a martillo Éxodo 25.31 harás además un candelabro una menorá de oro puro labrada a martillo se hará de la menorá su pie, su caña, sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo o sea, esto quiere darnos a entender algo tremendo que Adonai nos quiere hablar la menorá símbolo de la luz divina Jesús la menorá iluminaba la mesa de los padres ¿sabes qué? el ruja nos pone en evidencia en la posición a nosotros cuando nosotros hemos sido labrados a martillos o sea, hemos sido un martillo espiritual verdaderamente las manzanas de la menorá son labradas a martillo vaya conmigo a Éxodo 25.36 sus manzanas sus brazos serán una pieza toda todo ello será labrado a martillo de oro puro el vocablo hebreo moderno tapuz tiene un origen similar y se deriva de tapuazaba literalmente una manzana de oro ¿por qué todo esto? porque Adonai quiere que nosotros entendamos el propósito de él ¿verdad? el propósito de lo que él quiere enseñarnos en lo que es el martillo haz dos con trompetas de plata labradas a martillo número 10 2 hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las harán las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos ¿sabes qué? en la Torah Adonai nos envía cuatro mensajes a través de las trompetas de plata a nosotros que estamos en la intercesión a ti que estás orando a ti que estás clamando a ti que estás pidiendo un milagro Adonai te hace cuatro mensajes te envía número uno te convoca estás convocado a la oración o sea que no estás comprometido con el ser humano sino con Adonai nada más y nada menos hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las harás cuales las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos los cuales tocaré en toda la congregación se reunirán ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión más cuando se tocare una sola entonces se congregarán ante ti solo los príncipes de los jefes de los millares de Israel o sea Adonai te está diciendo hay momentos donde tú vas a convocar a todo el pueblo en intercesión y en oración y en guerra y hay otro momento donde tú me vas a convocar solo a los príncipes solo a los intercesores solo a aquellos que van a estar al frente de la batalla Barujashe número dos la trompeta se tocaba para movilizar a un pueblo cuando tú tocas cuando tocares la alarma la alarma entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente y cuando tocaréis alarma la segunda vez entonces se moverán los campamentos de los que están acampados en el sur y si la alarma se tocará para sus partidas pero al reunir a la congregación tocaréis más no son sonidos de alarma y los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones o sea que una intercesor una intercesora tiene una propiedad de movilización ¿verdad? pero esa movilización ella no se mueve porque le pareció sino se mueve porque hay un sonido de trompeta que está moviendo y movilizando a un pueblo y esos intercesores ayudan a esa movilización número 3 estas trompetas son para aclamar y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare tocaréis alarma con las trompetas y seréis recortados por Adonai vuestro Adonai y seréis salvos de vuestros enemigos o sea que cuando salimos a la guerra el chofá es el instrumento de poder la trompeta de convocatoria es el instrumento de poder y eso es muy importante en la intercesión porque esa es la forma en que hacemos que Adonai esté pendiente de lo que nosotros estamos haciendo en guerra espiritual ahora es el clamar ¿verdad? y número 4 hay una posición en la que adoramos y el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y los serán por memoria adelante de vuestro Adonai yo Adonai vuestro Elohim Baruján Chen por esas palabras o sea que en el momento en que estamos adorando las trompetas que fueron labradas a martillo que ya sabes que eres una trompeta de convocación que esa trompeta está sonando adorando la gloria de nuestro rey o sea dos trompetas de plata se usaban para coordinar a las tribus de su traslado por el desierto a ver para mantener a tantas personas en formación ordenada para comunicar para servir a llamar a la guerra cuando las trompetas son labradas amados nos hacemos hombres y mujeres aptos para convocarnos para movilizarnos para aclamar para adorar y eso hace un martillo de guerra cuando la palabra de Adonai nos dice a nosotros en Jeremías 23 29 no es mi palabra como fuego dice Adonai y como martillo que quebranta la piedra ¿sabes qué? segunda de Pedro 2 19 dice tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga de vuestros corazones Hebreos 4 12 porque la palabra de Adonai es viva y eficaz más contante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón cuando nosotros tomamos la palabra de Adonai somos martillo de guerra ¿por qué? definamos esto la palabra de Adonai es profética es una antorcha la palabra de Adonai es viva eficaz contante penetrante y disierne la palabra de Adonai es poder la palabra de Adonai es verdad la palabra de Adonai es el arma de la justicia entonces la palabra de Adonai es ese fuego que conecta el ruja al espíritu santo con el trabajo de un martillo que quiebra piedras cuando se convierte en un fuego las palabras que salen de nuestra boca es como un martillo que quiebra corazones y eso se convierte en un arma de guerra ¿sabes algo? recientemente el ruja ha venido a hablarme del taller de un herrero el armador el armero el forjador de armas de guerra ¿sabes? todos nosotros estamos llamados a ser armas de guerra para Adonai ¿sabes que el artesano que vive en el fuego y el metal el artista que diseña el arma escoge los materiales y trabaja largas horas hasta producir un arma porque tiene que ser fiel en las manos del guerrero creo que si queremos en verdad ser armas de guerra útiles en las manos de Adonai debemos de empezar a crear una espada de acero y de tratar un paralelo en nuestras vidas cuando digo tratar de hacer una espada de acero te estoy diciendo conviértete en un martillo que ese martillo es un martillo como dice su palabra como lo leímos al principio como la palabra se está llamando di tu nombre martillo me sois di tu nombre y tú eres un arma de guerra para mí te dice Adonai y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos para cuando nosotros entendemos esta palabra vamos a orar y vamos a ponerlos en oración como martillos que somos llamados con un propósito para Adonai no somos no tenemos armas carnales no utilizamos las armas carnales utilizamos las armas celestiales aquellas que son poderosas en Adonai para la destrucción de portales dígalos conmigo en oración Habacato en el nombre poderoso de Yeshua Habacía por los méritos de Yeshua Habacía y bajo el gobierno del ruba Jacobés en mi vida me pongo de acuerdo contigo mi rey soberano y establezco la armadura de mi Elohim de mi Hashem de mi Adonai para poder estar firme contra las acechanzas las artigmañas del malvado ciño mis lomos con la verdad y corto toda mentira de Hasatá me pongo la coraza de justicia y digo que el Padre me instruye en la justicia y su justicia prospera en mi vida mis pies son calzados con el evangelio de la paz tomo el escudo de la fe y extingo todos los dardos del fuego del maligno me pongo el casco de la salvación la espada del rujaco del ruja del espíritu santo de Dios ahora la espada está en mi mano y estoy orando sin cesar en el ruja en el espíritu soy más que vencedor Adonai Eloheinu gracias por la unción de prevalecer y resistir que me hace triunfar ante la adversidad oh yo me aferro de los cuernos del altar y me niego a soltarme de ellos no me soltaré hasta que tú me bendigas mi rey soberano ahora me presento delante de ti y reconozco que he pecado lo mismo que mis padres hemos pecado hemos hecho lo malo hemos actuado en iniquidad cuando nuestros padres estaban en Egipto no tomaron en cuenta tus maravillas no tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar rojo pero Adonai los salvó haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder se prendió el mar rojo y este quedó seco los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto los salvó del poder de sus enemigos del poder de quienes lo odiaban padre como dice tu salmo 106 del 6 al 10 perdona nuestro pecado ahora padre santo conviértenos en martillo de guerra ayúdanos a ser labrados por ti conviértenos en armas espirituales que peleen la batalla a tiempo y afuera de tiempo tu palabra en el salmo 92 del 10 al 11 me ha dado fuerzas de un toro me has ungido con el mejor perfume me has hecho por la caída de los adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos tú 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 me has dado las fuerzas del toro tú eres el que me unque y el que saca de mí el mejor perfume bendito sea tu nombre padre yo tomo propiedad espiritual y me apropio de la enseñanza que me estás dando hoy y del llamado tan poderoso que estás teniendo en mi vida en Jeremías 51 del 20 al 24 martillo me soy María del Pilar martillo me soy diga su nombre martillo me soy reina elite martillo me soy Israel casa integral soy para ti tu abacados te dice el señor y tú eres mi arma de guerra y por medio de ti yo quebrantaré te dice el señor naciones yo quebrantaré corazones duros por medio de ti yo destruiré los reinos por medio de ti yo quebrantaré caballos por medio de ti yo quebrantaré a los jinetes y por medio de ti quebrantaré en carros que se amontonen yo te utilizaré te dice el señor tú serás para mí tesoro especial bendito sea tu nombre 26 de jeremías 51 te está diciendo el verso 22 así mismo por medio de ti quebrantaré a hombres que tú crees que yo no puedo quebrantar el corazón de esos hombres de ese hombre que no quiere orar que no quiere buscar de mí que no quiere adorarme yo quebrantaré el corazón de ese hombre yo quebrantaré el corazón de esa mujer por medio de mí te dice el señor tú quebrantarás a viejos y a jóvenes por medio de mí te dice el señor tú quebrantarás muchachos y muchachas también por medio de mí te dice el señor quebrantarás pastores con sus rebaños por medio de mí te dice el señor labradores con sus yuntas y los jefes y los príncipes quebrantarás por medio de mí yo pagaré a Babilonia todos los modadores de Caldea todo el mal que ellos te hicieron todo lo que has vivido yo te utilizaré a ti como martillo de guerra oh bendito sea bendito sea tu nombre padre Isaías 49 2 toma tu boca y mira lo que te dice el señor hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba mira lo que dice el salmo 57 del 1 al 3 ten compasión de mí oh Adonai ah bendito sea Adonai por ese salmo 57 ten compasión de mí oh Adonai de Abraham de Isaac y de Jacob ten compasión de mí que en ti confío a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro clamo al Elohim altísimo al Padre que me brinda su apoyo el del cielo me tiende la mano y me salva reprende a mis perseguidores Adonai envía su amor y su verdad Maru Haché por la cita de bendición que Adonai nos da como martillo de guerra para él tú eres el martillo de guerra tú eres el martillo que es un arma de guerra Jeremías 51 20 vuélvelo a repetir una y otra vez cuando tú hayas leído cuando tú hayas orado cuando tú hayas intercedido conmigo en esta oración de hoy cuando hayas puesto tu pleito delante de Adonai cuando hayas extendido tus cartas de dolor cuando hayas puesto delante de Adonai esa guerra espiritual que tienes con tu esposo con tus hijos o con tu esposa o con el vecino o con tu economía con tu salud o con quien tú quieras pon Jeremías 51 20 colócamelo ahí en el grupo donde estás y dime yo soy martillo martillo yo me soy y arma de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos el martillo somos nosotros ¿qué haremos? diga conmigo pastora Pili ¿qué haremos? quebrantaremos naciones porque la oración hará que se quebranten las naciones y segundo destruiremos los reinos todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de mi abacados será llevado cautivo a la obediencia de Adonai si somos martillos seremos armas de guerra para con Adonai y oposición para Hasatán Baruj Haché por ti que hoy te levantas y vas a decir yo quiero ser un martillo un arma de guerra para mi Adonai bendito sea Abacados por esta palabra que nos has dado somos una comunidad de creyentes en Yeshua Hamashia obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno Elohim amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo estamos enfocados en el trabajo de la familia de la familia